Este fin de semana el Salón Comunal de las Brisas de Cajón será la sede para el Convivio Nacional Cañero, actividad que organiza la Asociación de Desarrollo de la localidad en coordinación con la Cámara de Cañeros. Se espera para ambos días a unos 150 productores de diferentes partes del país. Nos visitan de Grecia, San Carlos, Turrialba y Esparza. Es un convivio a nivel nacional que hacemos todos los años en diferentes cantones. En esta ocasión nos toca a nosotros aquí en las Brisas de Cajón. Y vamos a tener bastantes actividades relacionadas a lo que es la caña y la producción de caña a nivel del cantón. Y queremos invitar a todas las comunidades que nos acompañen para que disfruten de estos juegos. Estos juegos se están organizando con la Cámara de Cañeros y la Asociación de Desarrollo. ¿Qué habrá? La intención es agrupar más el gremio cañero a nivel nacional, unirnos más, ya que es un gremio que está bastante unido, creo que es el gremio que está más unido a nivel de Costa Rica en lo que es producción. Entonces lo celebramos como una fiesta anual y lo vamos haciendo en comunidades diferentes. La intención es promover el consumo y la importancia de la caña de azúcar. El que quiera llegar, cualquier comunidad que quiera o persona a visitarnos, las puertas están abiertas. ¿Habrá jugo de caña? ¿Habrá con esto? Hay competencias, digamos, está el transporte de azúcar en cuchara, está el transporte de jugo, está bailando con una caña, está sacándole jugo a una caña, son actividades cañeras, ¿verdad? Y todos quedan invitados, digamos, las delegaciones llegan como a mediodía, como a la una y resto, y después como a las seis de la tarde va a ser la inauguración oficial y empiezan las competencias, digamos, que se van a hacer a partir del sábado de mediodía para adelante y domingo en la mañana. Para más información pueden llamar al número telefónico 8615-9353. ¡Gracias!